Música Música Le habríamos advertido que no volviera por allí porque lo íbamos a matar Mi hermano esta vez si te voy a cumplir ¿Por qué me va a cumplir? ¿Con el colegio? ¿Con la carretera? ¿Con el puente? ¿Con el centro es algo? Asiento, no me maten Asiento, mis hijitos, por favor Asiento, yo soy este atento de mi familia Asiento, mis hijitos se va a quedar todo Música 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 Música